Bueno, pues para este concurso vamos a necesitar a las cuatro niñas. Ya pusieron sus sillas, esta va a ser el nuevo de las sillas. Así es que, pónganse vivas. Otra niña más para este concurso. Con su seguida. Bueno, no, sí, sí, así, 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 sí, sí. Bueno, pues ya. ¿Están las cinco niñas al centro? Ya pues. Pasen, no tengan pena. Así, sí, tu sillita, así, no. Pasan ahí. Bueno, pues este concurso. ¿Ya saben de lo que se trata? De la silla. Ajá. Así es que, pues, van a poner música y al ritmo de la música van a bailar. Así es que. Van a dar vuelta alrededor de las sillas. Pero bailando, ¿vale? 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 Así es que pónganse vivas porque la que se queda sencilla, se queda sin recargo. Un, dos, tres. ¿Vale? 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 A ver, la de azul se queda y sale la de blanco. Ok, entonces así se queda. Es que de acá no veo bien. No se nos pa' acá pa' verlo, eh. No veo luego, eh. Pero váyanle, que se vea. Pero váyanle. El ritmo. Besos nomás. Aplaudan el poder. ¡Ah! 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 ¿No hay algo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entonces los niños no quieren participar? Tenemos carritos, ¿eh? ¡Sensi, llévate mi celular! ¡Suscríbete!